y acuérdense le son 38 en mi ente de bienvenida el mejor piraña 047 y quien le habla el que más aguanta golpe la enciclopedia humana el que la mete dura que saben cómo es el cucullo gracias a dios por un nuevo día aunque ya está pasando pero le damos gracias a dios cada día porque es el único que lleva el control de nuestra vida y de nuestro futuro y nuestro destino nos encontramos con los seguidores directamente de mi tierra querida tú crees que yo no sé esa cosita que digo por él los conocimientos tú lo tienes o dímelos con el guay de nube cambiando un placer y como ustedes mejor anotando juan luís directamente de la ya no traje presión y hoy es un saludito a toda nuestra gente que desde atrás ya no siguen en todas nuestras estantes las redes eléctricas como la red de pescar y estamos llegando mucho más allá porque estamos llegando hasta el canal de la mona buenas tardes fiel oyente piraña 47 que le hable el viejo aquí el cuyo estamos vivos aquí con esta bella dama y este buen caballero está aquí que el fiel oyente de nosotros que dios me le bendiga todo y vamos a a jugar dominó aquí con este tránsito que habla la de la jugada que le voy a poner este Todo el mundo sabe que se va a poner. Haciendo trampa, como quiera le ganamos. ¿De qué no le ganamos? ¿Tienes que...? No, no, no. ¿Ahí? ¿Para que allá no? Para ahí no, que anote ahí. Cualquier que se ponga la mano en un oso, 50. ¡Oye! ¡No! ¿Listo, no lo conocía yo con ese? No. Digo, yo he jugado con él allá en Filadelfia. He ido a diferentes lugares. ¿Sale? ¿Eso es el audio que había dejado? Sí. No, no. ¡Era el acero! 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 ¡Sin trampa, eh! No me gusta jugar 3. No sé quién está a jugar 1 trampa. ¿Verdad que no? Por ejemplo, el pato es por el... Son 3. ¿A dónde está? ¿Cómo está? ¿Está jugando Octavio? Está hablando ahora y no se ha sabido. ¿Está pelitando? No, 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 no. No, no, no. Yo uso un buen con todo. Le pego 50. Ajá. Y yo le pego 100 por intentar ponerla, pendejo. Tú sabes que los criminales se meter presos. Pendejo. Por eso que no quieren robar el código porque lo señalaba. A ver, señores. Aquí está con nosotros. ¡El Duque! Y ahora directamente. Mi gente. ¿A lo que? Mira que está hablando. No, que es un tramposo. ¿Usted está hablando? Sí, pues. ¿De qué? Quiero que usted está hablando, coño, caballo con cédula, coño. Miren. ¿Cómo que usted me... O da bien. Esto no me puede decir así, no. 10 calles. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. A la salida donde tenga, si usted da un paso corrido, usted dice 30. ¿Entiendes? ¿Y por qué estáis nunca? Discapicúa. ¿Tú vas a ganar ahí? Con él, sí. ¡Ahí! Con multa, no la mano. 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 Si, como tú quieres. Que se juegue hablando, jugarón. ¿Y quién está hablando? Ahora está hablando de juego. ¡Coño! ¿Usted? Ahí estaba hablando que yo no dije nada. A ver, ante la salida. Sí, veis nada. ¡Hum! 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 Este cabrón podía ponerle abajo. Estaba acechando con un vagón. ¡Es lo único que... ¡Pasa la mano ahí mismo! ¿Por qué tú estás hablando? Yo lo sé mucho. Pero yo puedo hablar. Ahora mismo, no he hecho nada. Yo estoy hablando. ¿Por qué está hablando? El único. El único que ve que lleva la balanza igual para todos es Juan Luis. Es verdad. ¿Duque? Voy en una silla y Duque. Ah, pero a Juan Luis no lo ha visto. Yo le pico mucho a Juan Luis como una persona muy decente. Pero venga. Es juzgó. Es juzgó. ¿Por qué? No puede jugar. ¿Por qué? ¿Cuántos ojos me van a caer? Ah, no, ya. Ha perdido a todas. ¿Por qué no me aguantan los ojos? No, yo no me aguantan los ojos. No, yo no me aguantan los ojos. No, yo no aguantan los ojos. Pero yo he aguantado cinco hombres. Y yo vivo. Conmigo solo usted tiene. Conmigo solo usted tiene. Conmigo. En conocimiento. Ni en conocimiento ni nada. En conocimiento ni nada. Yo le he preguntado para él. Sí, yo te he preguntado y ya quedo callado. Ah, no. ¿Ella me ha preguntado? Va, se ve, se te he preguntado. Entonces tú me pregunto a mí, yo te pregunto a ti. ¿Por qué? Porque ustedes son perdedores. Oye, lo que el médico le dice es que yo soy el único que le mete callo en la puerta. Tú me ha metido. Me ha metido. No me ha metido callo. No me ha metido. No me ha metido. Me lo han quitado. Me lo han quitado. Me lo han quitado. Buenas notas. Ya te diste cuenta sin cogerlo. Sin cogerlo. Es todo lo conocimiento que te escogió. Sí, pero ya saben. Tú tienes más conocimiento que yo. Ay, cucuyo tienes más. ¿Sabes que tienes tú? ¿Sabes que tienes tu conocimiento? ¿Qué? ¿Sabes que tienes tú? De verdad de me distinto. No, de historia lo que tú quieres. Trata de la vida. Oye, gente. ¿Qué te dijo eso? 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 Tienes, coño. Tengo 69 años con toda esa vaina ahí. ¿Cuál es historia? ¿Qué te dijo eso? Solo dos, para mí solo. Es verdad. Pero soy yo. Dos tres, para mí solo. Para dejarlo con tu hueso. El alemán. ¿Quieres que te agarre el protecueso? Yo estoy hablando, ¿no? ¿De eso? 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 Le hemos callado la boca a Juanlu y yo. ¿De eso? ¿De eso? Usted no avise la pregunta. Mire cómo. ¿Dice? Es como por esperar. Con un cifre. Ahí está. Lo voy a poner ahora mismo. Crito. Coy ha descrito... Dejace una pregunta. ¿Con qué autoridad? la pregunta a contestar una vez una vez y en mí si la corte está la casa y luego y por ejemplo no preguntado y la primera y la segunda le vas a hacer coger pinque para que le vaya mal no vamos a jugar no vamos a jugar no vamos a jugar ya vamos a jugar yo no lo estoy destacando yo no lo estoy ayudando siempre viene pandemia tú lo estás ayudando viejo no eso no yo soy tercero cuando yo te estoy de una me fue caído a mi yo a cuánto yo creo que te jugamos una y treinta 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 un saludo para rafael ureña y jose ureña un saludo para rafael ureña y jose ureña a pensar no 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 el nuevo aquí hay que decirle quiere ponerle 30 para que no le ponga 30 le estoy diciendo es que yo dije que estaba organizando la que dice cuando la cosa está mal no tiene que decir porque estaba buena y yo le meto a la ley maría coño se cago se mea pendejo soy yo que estoy aquí que estoy viendo a tu mime que se menea y usted lo es obligado que no estoy viendo a usted hace rato que viene hasta arriba de mí yo no estoy arriba de usted yo estoy sentado aquí usted habla vaina que no vamos yo yo que vine a hablar que aquí la mete coge viejo y esta gente no se saca no que la metemos dura porque yo lo único que es que jugó el 5 no para hablar